Tachira, potencia informativa Buscando las soluciones a los problemas que aquejan a los habitantes del municipio San Cristóbal el director de política de la gobernación José Gregorio Zambrano inspeccionó las viviendas del barrio Las Margaritas previo a la intervención que hará el gobierno bolivariano con el plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor Estamos haciendo realidad las instrucciones del ciudadano presidente, del ciudadano gobernador hemos venido a comenzar a continuar con la demolición de una cantidad de viviendas que van a ser sustituidas 68 específicamente van a ser sustituidos ranchos por vivienda en un periodo de dos meses también se van a iniciar la construcción de nueve viviendas semanalmente y se van a rehabilitar 406 viviendas en todo el barrio Las Margaritas Esto es un éxito, gracias presidente Maduro, gracias a nuestro presidente Chávez gracias al gobernador que nos está apoyando en esto, de verdad esto es un regalo que nos está dando y un buen porvenir para nuestras Margaritas De igual forma señaló que se harán reparaciones en algunas instalaciones como el Simoncito, el Centro de Salud y la Escuela Presbítero Víctor Manuel Valesillos alcanzando una inversión de 18 millones de bolívares para esta comunidad Tachira, potencia informativa